El alcalde Gustavo Torres Salinas confirmó que la petición está firme a las autoridades correspondientes sobre los recorridos a pie del personal de seguridad federal de la Gendarmería, así como reforzar la vigilancia con más elementos en la zona centro de Tampico, esto ante los buenos resultados que generó su presencia durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa. En el mismo sentido de que habíamos dejado de verlos en los últimos días, por supuesto reconociendo que están haciendo sus labores tal vez en otros municipios y que el hecho de que llevaran a cabo esos patrullajes o esos rondines a pie pues garantizaba y daba mucha certeza o seguridad a la población y particularmente al comercio organizado. Reconoció que Tampico ha mejorado mucho en el aspecto turístico, por tal motivo continuarán habilitando más espacios para atracción de los visitantes en los que se contempla para el próximo mes de junio dar continuidad a los tramos 5 y 6 del Paseo Canal de la Cortadura, obra en la cual se invierten más de 120 millones de pesos y actualmente iniciarán con el proceso de licitación. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que en breve habrá de lanzarse la licitación correspondiente para en una fecha próxima estar dando el banderazo de arranque de los tramos 5 y 6. Yo creo que para el próximo mes de junio estaríamos en disposición de estar arrancándolo en este mes de mayo, insisto, el tema de la licitación que ya está próxima. Así lo informó el alcalde de Tampico luego de encabezar la ceremonia del 153 aniversario de la Batalla de Puebla en la escuela primaria del mismo nombre, ubicada en la colonia americana, en donde alumnos realizaron diversas recreaciones de este hecho importante para el país. Con imágenes de Edgar Mar, para SNG, Jesús Cabello.